Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, tiene un bonito domingo, súper bonito, súper mágico, lleno de alegría, de sonrisas, divino masculino, estoy sintiendo que vas a estar con muchas propuestas de trabajo, se te están resolviendo papeles, vas a estar yendo y viniendo con alegría, te llega comunicación de papeles, comunicación de trabajo, comunicación donde estés soltando como tus miedos, te llega la claridad, avanzas, ahí está la justicia, divina, ahí estás sonriendo de nuevo, te veo que ya no te duele tu cabeza, ya no te preocupas, ya has soltado como muchas cosas, has tenido la calma, has tenido la presencia de nuestros ángeles, ahí está que ahora ves todo con claridad, es como esto es una sanación, tengo que avanzar para ser más fuerte, tengo que sanar, para lograr tus propósitos, tu éxito, para que sigas brillando, tengo que seguir con mis sueños, tus sueños, cuáles son tus sueños divino masculino, en el que tengas tu trabajo, tu abundancia o te des tus cinco minutos de paz, ya no estás en conflicto con la gente, ya no estás en conflicto con ese tipo de personas, ahora eres como te digo más fuerte, ya tienes la claridad hacia donde vas, hacia resolver cosas, hacia donde tengas que cuidar tu niñito interior, ya no caes en chismes ni problemas, te guías por el amor, el amor más bonito, el amor de tu alma llama gemela, te está mostrando tu mitad, puedes seguir hacia adelante, puedes continuar con tus sueños, acuérdense que nuestra mitad nos muestra nuestras sombras, nos muestra nuestro reflejo en el que tenemos que ser más fuertes, en el que tengas que pensar, en el que tengas que estudiar, en el que tengas que volver a creer en ti y en el que dejes de ser gente sumisa o sumiso, ahí está el amor más bonito por tu alma llama gemela, luchando, sonriendo, siento que estás cambiando hasta de como físicamente divino, como usando cosas donde ropita más atractiva, ropita que a lo mejor ya no usabas, a lo mejor la tenías ahí guardada y es como tus máximos deseos cumpliéndolos, cumpliéndolos con firmeza, con dedicadeza, estás escribiendo tu nuevo libro, hacia dónde, hacia la libertad, hacia el vuelo, hacia tus sueños mágicos, hacia que tengas el propósito de conseguir la pasión con tu alma llama gemela, a que tengas las propuestas nuevas de trabajo, a que tengas las propuestas nuevas para seguir adelante por tu familia, a que sigas con tu luz mágica, a que sigas creyendo en el amor más bonito entre las almas llamas gemelas, ya sabes que el amor es el que te hace avanzar, el amor es el que te ilumina, el amor es el que completa todo tu rompecabezas, el amor es tu mayor arma secreta y que así sea, siento divino masculino que estás muy agradecido con Dios, estás agradecido con todas las cosas, las batallas que has pasado, te siento con la mente muy clara, ya no es como todo frío, todo muy lejano, ahora avanzas, te alejas, sigues brillando y sigues por tu tranquilidad, por tu paz y sigues avanzando a tus propósitos, tus proyectos, tu éxito y que así sea. Pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres, si quieres una lectura conmigo me puedes mandar un mensajito, va a estar pronto, portal divino, sigue hacia adelante, me están diciendo que uses algo naranja, no sé, una sudadera, una camisa o que comas este naranjitas para que te llegue tu abundancia y que así sea.